Oye mi socio, ponte a gozar Después no digas que no te invité Al baile que va a estar sabroso Con Tito Fuente tocando el timbal Con la gigigi que invita a gozar Oye mi socio, ponte a gozar Después no digas que no te invité Después no digas que no te invité Al baile que va a estar sabroso Con Tito Fuente tocando el timbal Con la gigigi que invita a gozar Oye mi socio, ponte a gozar En un rato, ponte a gozar Con Lácte, ponte a gozar Con Tito Fuente tocando el timbal Con Tito Fuente tocando el timbal ¡Vamos! ¡Vamos!